Música Hola niñas y niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto trabajar el día de hoy con ustedes. En esta ocasión aprenderemos cómo es el baño en Temazcal y para qué nos sirve, cuáles son esas bondades medicinales que tiene para con nuestro cuerpo. Me presento con ustedes. Mi nombre es Madaire Díaz Ramos. Vengo de una comunidad muy pequeña pero también muy bonita que se llama La Palma. Pertenece al municipio de Xitetelco y está ubicado en este, situado en este estado de pueblo. Bien, ¿sabías que el baño en Temazcal todavía es usado en algunas comunidades indígenas y campesinas en México como una tradición ancestral y que nos sirve justamente para limpiar y desintoxicar el cuerpo? ¿Qué saben de esto chicos? Bueno, pues el día de hoy aprenderemos parte de esta historia, de esta bonita práctica cultural ancestral y que nos ayuda en los beneficios que aporta a nuestro cuerpo. Para ello, te sugiero que tengas a la mano los siguientes materiales. Hilo de cáñamo Una palita de madera Pinzas para cortar carrizo Un recipiente Sábila Y barro o arcilla Te comento, estos tres últimos pueden ser opcionales. Esto, solamente lo que quiero en esta ocasión es que tú los conozcas, que tú los veas, pero realmente estos tres últimos materiales son opcionales. Bien, probablemente hayas escuchado acerca del baño en Temazcal o de los baños de vapor. Bueno, pues estos cumplen una función similar que es desintoxicar el cuerpo, solo que el Temazcal tiene una gran historia ancestral. Bien, antes de explicarte a fondo en qué consiste la ceremonia del Temazcal, te invito a que veamos el siguiente video. Quiero que en este video tú observes las imágenes que pertenecen justamente a un lugar. Bueno, el Temazcal es un baño de vapor utilizado con fines higiénicos, rituales terapéuticos y espirituales. La palabra Temazcal proviene de la palabra náhuatl, en la que temas significa sudor y cali significa casa. Su traducción literal sería casa de sudor. Para que nos conozcamos un poco más de este tema, te invito a que veamos el siguiente video. ¡Ometeo! Mi nombre es Pablo Miranda Xucona, el guardián de ese Temazcal. Bienvenidos aquí a Xutetelco. Estamos en el centro ceremonial Xutecali. Aquí fueron encontradas piezas arqueológicas de este lugar. Se cree que aquí en este lugar, dentro de la parte del terreno del Temazcal, existió un consejo de ancianos. Ahora estamos en el centro de meditación. Aquí es donde se cura a través de la palabra a cada una de las personas que lo requieren. Estamos en el centro de meditación con esta parte energética, que es una esfera de obsidiana y que también al mismo tiempo tiene la figura de un alienígena. Les comentamos que hay tres clases de Temazcales. Hay el Temazcal terapéutico, el Temazcal social y el Temazcal de ritual. En este caso, estamos en esta parte donde es conocido también como un Temazcal temporal, que es llamado de torito. Y esa es también una práctica muy hermosa para que cualquier persona que quiera hacer el Temazcal lo pueda hacer de una manera y rescatar nuestra tradición. Bien, pues ya estamos dentro del segundo materno del Temazcal. Eso es lo que representa. Temazcal viene de los lados de los dos temas. Vapor, cal y calza. Y se dice que cuando entramos al Temazcal, entramos al vientre, a la hora de nuestra madre tierra. Aquí en el Temazcal estamos casi en un lugar oscuro. Esto representa el abuelito donde nos conectamos y donde nos venimos a sanar espiritualmente. Espiritualmente porque es una purificación y desintoxicación, no solamente de nuestro cuerpo, sino también de la parte espiritual, de todo lo que tenemos atorado, de nuestros problemas, de muchas cosas que tenemos que dejar aquí a través de las abuelitas del tiempo, que son las que queman, todo. Aquí se comparte la armaterapia, la fisioterapia, también la parte de los cantos, la parte espiritual. Entonces, cuando salimos de Temazcal, literalmente decimos que volvemos a renacer del vientre sagrado de nuestra madresita tierra. Y los beneficios son que activan nuestro sistema linfático, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema óseo. Y también la parte de nuestra respiración también es muy importante porque desintoxica. Y a través de todas las llavitas que hacía sobreinfusión de llavitas, al inhalar nos curamos por dentro y la parte física también a través de la sudoración, que es todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Entonces, cuando gusten, nos esperamos aquí en Xipetelco, en este lugar muy conocido a nivel estado, en donde es la calle 235, en las cuatro cuadras del centro del parque municipal de Xipetelco, Puebla. Aquí los esperamos con mucho gusto. Bien, ya escuchamos un poquito acerca de este centro ceremonial Xipetelco, que es un lugar muy, pero muy hermoso y que nos ayuda a relajarnos, a curarnos y a recrearnos. Ahora, hagamos reflexión acerca de lo siguiente. ¿Sabes qué es un temazcal? ¿Sabes cómo es un temazcal? ¿Los conoces? ¿Alguna vez te has bañado en temazcal? ¿En tu casa tienen algún temazcal? ¿Conoces algún lugar en el que haya temazcales? ¿Sabes por qué nuestros antepasados practicaban este baño? ¿Sabes qué beneficios tiene para la salud bañarse con vapor? ¿Te gustaría conocer más acerca de este tema? Bueno, te explico. Los temazcales son estructuras pequeñas en el cual las personas entran para ser purificadas, física y espiritualmente. El temazcal forma parte de la herencia de prácticas culturales de nuestros antepasados, tales como el Día de Muertos, la siembra del maíz o las danzas tradicionales. El temazcal tiene formas en su estructura o construcción, pues este puede ser un cuadrado, un rectángulo o un círculo, que este sería uno en forma de domo. Asimismo, no cuenta con iluminación, debido a que representa el vientre de nuestra madre y al salir somos personas nuevas, renovadas y purificadas. Dentro de un temazcal hay un texcal, que es el lugar donde se colocan las piedras. En nuestra lengua indígena, piedras decimos tet. Estas piedras son porosas, volcánicas, y cuando se calienta el temazcal, las piedras se calientan al rojo vivo. Originando que el temazcal se caliente y con ese vapor que sale de las mismas piedras. Para calentar el temazcal se ocupa leña seca, y esta puede únicamente ser de árbol de encino o de hilite, porque si se utiliza otro tipo de leño, puede causar mareos, vómitos, desmayos, o incluso la muerte durante el baño. Esto debido a que hay leños que desprenden bióxido de carbono y al inhalarlo en exceso produce una intoxicación. A la hora de bañarse, las personas que entran al temazcal, éstas deben desnudarse por completo, o pueden ocupar un short o camiseta, si así lo desean. Se quedan también con una toalla para ir secándose el sudor durante el baño. Al mismo tiempo, se emplean algunas hierbas para jalar el vapor hacia ellas y poder así penetrar ese vapor en el cuerpo, lo que hace que el cuerpo sude y desprenda las toxinas mediante el sudor. Una característica de los temazcales es que la entrada o puerta es muy pequeña, esto es porque a la hora de que el vapor se expanda, no tenga mucha salida y se quede todo el vapor dentro del temazcal. El baño de temazcal se recomienda por la tarde o noche, con la finalidad de que reposes y al otro día amanezcas como nuevo. En la preparación personal para tomar el temazcal, es recomendable ayunar por un día o mediodía. No hay que entrar en el baño hasta que haya pasado un par de horas después de una comida pesada. También durante el baño en temazcal, puedes tomar algún tipo de té o bebida que sea buena para tu cuerpo. Por ejemplo, a las mujeres que dan a luz a un bebé, se les debe dar por lo menos tres baños en temazcal. Y durante el baño, la señora partera le da a beber un té, que es muy caliente por su composición. Esto para que la mujer arroje todo lo que en el vientre o en su matriz haya quedado como residuo durante el embarazo. Otra manera de aprovechar un baño en temazcal es porque se pueden aplicar mascarillas en la cara y cuerpo. Esto para que la piel se desintoxique y se sienta suave y libre de toxinas o residuos que le hagan daño. Ahora bien, ¿te gustaría hacer o tener un temazcal en casa para poder hacerte un baño y sentir la sensación y la experiencia de bañarte con vapor? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, aprenderemos y pondremos en práctica cómo es que se lleva a cabo un baño en temazcal, provisional o temporal. Pues este se hace con un armazón de carrizo o ramas y se cubre con sábanas y cobijas o nylon para que el vapor no se escape. Se les llama baño de varitas o baño de torito o simplemente es un baño temporal. Pues con el material que te solicité en un inicio, realizaremos uno, pequeño, claro, pero tú puedes usar tus conocimientos matemáticos y hacerlo a escala en casita. Bien, ahora vamos a utilizar el material que te solicité al inicio de la clase. Usarás como base el aro que te pedí. Vamos a marcarlo exactamente a la mitad. Mira, esta es una mitad, esta es la otra. Posteriormente vamos a marcar la otra mitad y enseguida la otra. Bien. Vamos a ocupar una de las primeras varitas y la vamos a colocar aquí, mira, justamente a donde marcamos la mitad del aro. Vamos a ocupar el hilo de cáñamo para poder asegurar esta varita. Puedes ocupar cualquier otro hilo, pero el de cáñamo te va a facilitar para que la varita de carrizo o tarro no se resbale. Procura hacer un buen nudo y procura no pegar mucho a la varita, porque como es carrizo, se te puede quebrar con facilidad. Bien, mira, aquí lo estamos asegurando. Asegúralo bien. Puedes dejar esto así. Al final vamos a ocupar nuestras pinzitas para cortar carrizo y son las que nos van a ayudar para ir cortando esos hilos que no nos sirven. Bien, trata de doblar la varita con cuidado para poder hacer el arquito, porque, insisto, como es carrizo, se quiebra muy fácilmente. Bien, colocamos el otro extremo de la varita en la otra marca que pusimos. Tomamos un hilo. Yo los corté previamente, pero tú los puedes ir cortando en el momento. Bien. Volvemos a asegurar nuestra varita. Al aro, a la base del aro. ¿Ok? Trata de que tus nudos sean muy seguros. Bien. Aquí quedó. Ok, ya vamos con la primer varita. Ahora vamos a ocupar una segunda. La vamos a colocar en la otra marca que pusimos, en la otra mitad. Tomamos nuestro hilito. Y hacemos el mismo procedimiento. Procura hacer bien tu nudo para que no tengas problemas. Después, que la varita se salga o se desamarre. Procura hacer un buen nudo. Bien. La volvemos a doblar con mucho cuidado, porque el carrizo es un material muy flexible y muy fácil de romperse. ¿Ok? ¿No? Tomamos otro hilito y hacemos el mismo procedimiento. Quiero que sepas que estos temazcales, temazcal torito o temazcal de varitas, es una práctica cultural que se lleva a cabo mucho en la región de Huehuetla. Ahora, le mando un saludo a la maestra Gabriela Román Lobato, que es quien, en su casa, en su hogar, realiza este tipo de temazcales. Bien. Aquí va. Ok. Vamos a agarrar otro hilito. Y vamos a asegurar la parte de arriba. Tenemos que asegurar muy, muy bien esta parte de arriba, porque si no, lo que va a pasar es que a la hora de colocar las otras varitas, va a tener mucho movimiento. Ahí va nuestro temazcales. Bien. Tomamos otra varita y esta varita nos va a servir, a ver, buscamos una más delgadita, porque si ocupamos una muy gruesa, va a querer romperse. Y no queremos eso, ¿verdad? Bueno. Igual, chicos. Tratamos de hacerla un poco flexible. Miren, esta ya se rompió. Tomamos otra, no pasa nada, por eso tenemos algo de varitas. Por si alguna no nos funciona, tenemos repuestos. ¿Ok? Bueno. Aquí le vamos a calcular la mitad del temazcalito. Mira. Así. Y lo mismo. Lo mismo, chicos. Vamos a asegurar esta varita. y lo mismo, chicos. Y lo mismo, chicos. Bueno, lo amarramos en la siguiente varita. Recuerden que esto que estamos haciendo es un temazcal a escala, es decir, un temazcal pequeño, pero en casa se puede hacer de manera real, de manera real y puedes ocupar parte del material que estamos presentando el día de hoy. No precisamente tiene que quedar muy estético. Aseguramos la otra parte. Mira, acá. Mira, acá está. Y bueno, aseguramos esta otra parte acá y queda la parte de la puerta, que es el temazcal. Bueno, mira, aquí te voy a presentar uno. Este queda de esta manera. Tú lo puedes asegurar con más varitas para que pueda quedar más firme y más listo nuestro temazcal. Bien, pues ahora tienes un temazcal a escala, como te decía, un temazcal pequeño. Pero tú en casita lo puedes hacer con carrizos grandes, con latas, con nailo, con cobija, con sábanas, para que puedas sentir esa sensación en casa de bañarte. Bien, hoy aprendimos que el baño en temazcal tiene sus propiedades medicinales para nuestro organismo. Tiene propiedades curativas. Te voy a mostrar algunas de ellas. Disminuye dolores musculares. Trata problemas de várices. Ayuda a mejorar la circulación. Ayuda a nuestro sistema óseo. Ayuda mucho a las mujeres cuando acaban de dar a luz. Ayuda a descongestionar el cuerpo. Trata síntomas premenstruales. Mejora la circulación sanguínea. Oxigena la piel. Y combate infecciones. Bien, pues por último vamos a repasar las palabras en lengua indígena que aprendimos durante la clase. Téjcal. 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 Tótonic. Chichiltic. Temaz. Coguit. Ilit. Mikilis. Pazwilis. Xicaloha. Xiuxme. Tiotak. Petat. Popoca. Tachichihualis. Tema. Y finalmente. Cali. Bueno, estas palabras yo te las presenté únicamente en náhuatl porque tú fuiste checando la presentación que hicimos y en esa presentación iba la traducción en náhuatl y en español. Pues espero que esta clase haya sido de su agrado. Espero que hayamos aprendido las bondades que tiene el temazcal hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro organismo. Y bueno, pues me despido de ustedes. Mi nombre es Madahí Heredia Ramos. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias. 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 Gracias.